Señor, al, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, Dios los bendiga a todos hermanos, gloria al Señor, aleluya, es un tiempo especial, Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas, que podamos sacar el beneficio de esta reunión, y vamos a tomar nuestras Biblias, Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, donde estén reunidos, gloria al Señor, queremos tomar nuestras Biblias, leer la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, gloria al Señor, primera de Juan, capítulo 2, aleluya, primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer el verso 18, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Algo que queremos tomar también, otra escritura aquí en Apocalipsis, El capítulo 11, Apocalipsis, el capítulo 11, dice el verso 14, El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, el reino de Dios conectado con la ira de las naciones. Y también eso activó su ira, la ira de Dios, activó la ira de las naciones y la ira de Dios. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y al arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes grados. Oramos un momento. Señor Jesucristo, de verdad que agradecemos esta oportunidad que nos das de una vez más, Señor, enfocar nuestra atención junto con nuestros hermanos hacia tu palabra. Dios Todopoderoso, hay mucha expectativa en cada uno de nosotros, al saber, Señor, que la fe se junta con ese objetivo. Mucha fe siendo juntada con el deseo de mirar, Señor, en tu palabra las maravillas de tu ley y ver por ella, Señor, la realidad de nuestro día, de nuestro mundo, de nuestra persona, Señor. Oh, Dios, de esa manera, cada uno podrá saber, Señor, estar del lado correcto. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Con expectativa tomaremos este tiempo y alegres de saber que nunca tu palabra vuelve vacía y traerá resultados en cada uno de tus hijos, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Gloria. Sus asientos. Gloria, Señor. Bueno, agradecemos a nuestros hermanos. Haciendo un ánimo en esta hora para la fe. Gloria, Señor. En diferentes lugares, al verlos por las pantallas, también viajando, muchos hermanos para juntarse. Nuestro hermano, últimamente, llegó nuestro hermano Israel, ¿no? Que lo bendiga, de Guayaquil. Y también, bueno, ya llegó Gerson, ¿no? Que lo bendiga también. De su familia. Gracias, Señor. Aleluya. Y así muchos hermanos de muchos lugares. Que Dios los bendiga. Entonces, cuando fe se junta, definitivamente Dios viene a escena. Amén. Gloria, Señor. Y queremos meditar en este tema tan importante. Que nos conviene meditar en esta hora. Amén. El anticristo y el fin del mundo. Amén. El fin de este mundo. Es un gran tema. Que debemos estar muy atentos a tomar nuestras notas. Porque no queremos solamente una ficción de ese tema. Un pensamiento, una noticia de la televisión o del internet. Queremos la noticia verdadera que viene del cielo. El informe verdadero viene de Dios acerca de estos temas. Porque estábamos mirando, ver el misterio del reino de Dios. Mirando Deuteronomio 17. Como es que llegaría la hora donde Israel iba a desear un rey. Pero lo que vino para Israel era paralelo a lo que iba a venir para la novia en el tiempo del fin. Amén. Y es que eso nos da mucha expectativa entonces. Amén. Para poder avanzar. Porque tenemos el plano, el mapa que es la palabra de Dios. Definitivamente es un mapa bien seguro. Si seguimos su instrucción en esta hora. Dices que este es un gran tema definitivamente. Amén. Hay muchas ideas hoy. Definitivamente cada predicador cuando ve desastres, cuando ve... ¿Lo oye? Cuando ve cosas tomando lugar. Todo el mundo habla de este tema porque lo anuncia la Biblia. Porque el mundo es consciente de este tema. Del anticristo. En el tiempo del fin. Pero hay una verdad de todo ello. Y Dios la reveló al abrir los siete sellos. Entonces. ¿Por qué queremos enfocarlo de esa manera? Porque la manifestación de este espíritu en el tiempo del fin. Traerá ese en el fin del mundo. Este espíritu al venir a manifestarse. Este espíritu piensa que él va a venir a establecer un reino mejor que el de Dios. Pero él no sabe. En su arrogancia. Es como que alguien que no sabe cómo hacer las cosas. Pero él piensa que sabe. Tal vez él va y le dice al maestro, al bañil. Déjame yo le hago esa pared, le hago mejor que tú. Pero no sabe. No usa lo que debe usar. Tal vez no usa el plomo. No usa el nivel. Y todas esas cosas. Solamente se puede su propia prudencia. Después de un tiempo que va avanzando. Todo va a venirse abajo. Porque él piensa que sabe. Y cuando Satanás en esta hora. Él se eleva tanto. Y quiere el control del mundo. Porque piensa que lo puede controlar. Piensa que lo puede administrar. Piensa que su jebatura es muy buena. Pero no entiende. Y no cree que lo va a llevar al fin. Él no cree en su orgullo. Que su administración no sirve. Él no puede. Si uno le dice que tú no puedes. Él es cerco. Él piensa que sí puede. Y eso pasa con muchos de nosotros. Bajo esa misma unción. Debiéramos convencernos que nosotros no podemos administrar nuestra vida. Como debe ser. Cuando nosotros nos aferramos. A liderar nuestra vida por nuestro pensamiento. Por nuestro propio sentir. Por nuestra propia prudencia. Simplemente la estamos llevando a la ruina. Y estamos desperdiciando tiempo. Que deberíamos ya estar produciendo fruto. Para el reino que nos conviene. Haciendo una buena siembra. Haciendo tesoros para Dios. ¿Ve? Y pasan los días. Y mientras nos soltamos nosotros el control de nuestro reino. ¿Ve? Simplemente la vamos a destruir. Es paralelo. Es paralelo. Porque nos damos cuenta cuando Lucero logra tomar control total. Un imperio otra vez mundial en esta hora. Simplemente trae el fin de este mundo. Y eso vamos a verlo a la luz de la Biblia. En cada edad. Eso para que nos dé fe en la palabra de Dios. Para realmente desear el verdadero reino. No presumir. No ensayar. ¿Ve? Quien sabe este funciona. Quien sabe el otro funciona. Debemos pegarle al blanco en esta hora. Con respecto a quien va a tener la jebatura. Amén. En la iglesia del Señor. O en la vida suya. Que es lo mismo. Porque usted es la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? Lo otro podemos ensayar. No. No. Si. Puede ser que funcione. Tal vez más adelante cambie. Sé que las cosas están mal. Pero más adelante puede cambiar. Y tanta pensamiento que puede venirnos a nosotros. Entonces. Miramos estas cosas. Como es que Dios advirtió a Israel. Cuando baje a ustedes el deseo de tener reyes. Leímos en Deuteronomio 17. El deseo era bueno. Pero en esa hora deberían vigilar. ¿Ve? Lo que. Lo que debería pasar con aquel que iba a venir al reino. ¿Qué características en su deseo? En sus objetivos. En sus motivos debería haber. ¿Ve? Y sobre todas esas cosas. Él debería levantar sobre su vida. ¿Ve? El liderazgo total de la palabra de Dios. Debería sacar una copia. Del libro de la ley. De la original. Completa. Él hería en él todos los días de su vida. Cuando venga y sea un rey. En ese trono. La palabra de Dios. Iba a estar el resto. De la vida de ese rey. Ese era el plan de Dios. Dios mostrando. Que llegaría el tiempo donde. Después de los días de Samuel. Él también. Ese deseo bajaría a la gente. ¿Ve? Y ese entendimiento. De que necesitamos ser liderados. ¿Ve? Es un entendimiento. Necesitamos. ¿Por qué? Porque uno dice. Quiero caminar con Dios. Porque. Y sé que. Ya. Yo no puedo. Eh. Mejorar. Muchos. Porque muchos están contentos. Allá afuera. Eh. No tienen ningún deseo. De mejorar su pensamiento. Mejorar su deseo. Mejorar. Eh. Su atmósfera en la que viven. Sus imaginaciones. Todo ello. ¿Ve? Se satisfacen en eso. Más bien. Alimentan eso. Más bien. Quieren más. Adentrarse en ese mundo. ¿Ve? Pero dentro de todo este mundo. Hay gente. Que no se satisface con ello. Hay algo adentro. Dice. No quiero esto. Quiero salir de esto. Empieza a tener un hambre. Por salir. Un deseo. Por salir. De esa esfera de pensar. De desear. De ver. De imaginarse. Y todas esas cosas. Y el deseo es muy bueno. Porque si hay un camino para salir. Entonces uno entiende. Pero yo no sé cómo. Entonces automáticamente viene una unción. ¿Por qué? Ve. El anticristo es una unción. Es un espíritu. Que viene a afectar nuestro pensamiento. Nuestro deseo. Nuestro entendimiento. Nuestros objetivos. Ve. Nuestros anhelos. Nuestro mundo interior. En otras palabras. Cuando estamos hablando del anticristo. No estamos hablando de un. De una esfera visible. Ve. Porque es un poder invisible. Que si fuera posible. El escogido mismo. Se engañaría. Amén. Advertió Jesús. Eso en Mateo 24. Sí. Sí. No engañará a nadie. Solamente cuando ya es visible su reino. Simplemente usa el poder. Usa la fuerza. Y mata a todos aquellos que no están de acuerdo con él. Correcto. Ve. Esa es la gran tribulación. Así es. Ahora. Pero hoy es un reino. Es un poder invisible. Que toma lugar. Entonces. ¿Cómo nosotros descubrir. Estas. Estas. Realidades. Que realmente. Debe ser nuestro interés. Solamente por la palabra de Dios. Porque. Nos conviene eso. Si no. Si el rey. Si el rey. Operaba diferente. Recuerden. Era el reino del anticristo. O era el reino de. Jesucristo. Era el reino de la palabra de Dios. O era el reino del anticristo. Ahora. Están tremendos. Porque si el anticristo. Logra tomar el reino. Ese reino va a ser aniquilado. Va a ser destruido. Va a dejar de ser. La ira de Dios. Va a encenderse. Porque el logro final. De este reino. Cuando vemos aquí. Bajo la séptima trompeta. Ya él. Tiene el dominio. Y el que ha repartido. A cada. A cada habitante suyo. A cada súbdito suyo. Ira. Contra Dios. Molestia. Contra Dios. Y. Bueno. Como le dijo. El hermano de Branhan. Al señor. Me voy a encontrar. Con Billy Graham. Le dijo. O con Oral Roberts. Bueno. Le dijo. Él es un gran hombre. Señor. Como lo tendría que saludar a él. Le dijo. Como él te salude a ti. Dijo Jesús. Haz con otro. Lo que quieres que se haga contigo. Y cuando es. Los reinos de este mundo. Se han airado. Contra Dios. Bueno. Dios lo va a tratar. Como ellos lo están tratando a él. Entonces. Entonces. La ira de Dios. También. Ha venido a escena. ¿Ve? Entonces. El fin de este mundo. ¿Por qué llega a su fin? Porque tomó lugar. El reino falso. Satanás piensa y cree. Y está seguro. Que él. Es mejor rey que Miguel. Él es arrogante. Y soberbio. E incrédulo. A la palabra de Dios. Y cuando él nos reparte esa unción. También nos aferramos. Como Sansón. Yo creo que. Sé lo que debo hacer. Y a mí nadie me va a engañar. Yo sé que estoy. Puedo vencer. Y se intercaba. Por más que le decían sus padres. No. No mire a esa muchacha. ¿Acaso no es contra la ley? Sí. Pero yo la quiero. Ve. Yo sé. Yo me puedo cuidar solo. Pero te cuidan. No. Yo me puedo cuidar solo. Porque Dios le confió algo. Y esa soberbia. ¿A dónde lo llevó? Ese reino fue aniquilado. Lo mismo hoy. El reino del cristianismo. Ve. Completamente. El mundo invadió. La arrolló. La estropeó. Completamente. A la fe. Pero en medio de ese caos. Terrible. En el que estaba Sansón. En medio de esa desgracia. Que parecía que no había salida. En medio de esa debilidad tan grande. Que un niño lo manejaba para allá y para acá. En medio de esas cadenas. De esa prisión. Ve. Donde parecía que no había ninguna esperanza. De dentro de Sansón. Empezó a salir un deseo. De dentro de Sansón. Adentro. Los recursos de afuera ya no servían. Ya no tenía fuerzas en los brazos. Ya no tenía visión en los ojos. Ve. Ya no estaba libre. Afuera no había recursos. Pero adentro. Satanás pudo hacer. Y transquilar todas las cosas afuera. Pero adentro. Hay recursos en cada persona. No importa en qué caos estemos viviendo. Si nosotros empezamos a mirar dentro de nosotros. Ve. Como Sansón empezó a mirar dentro. Empezó a buscar su relación con Dios. ¿Qué me pasó? ¿Por qué caí? ¿Por qué estoy así? ¿Es el plan de Dios para mí? Tal vez por algún tiempo el diablo dijo que así está predestinado. Dios predestinó todo como dicen algunos mentirosos. Dios predestinó tu caída. Dios predestinó tus derrotas. Dios predestinó tus fracasos. Dios no predestina esas cosas para nosotros. En Él no hay caídas. En Él no hay fracasos. En Él no hay derrotas. Dios no puede predestinar esas cosas. Porque Pablo dice. Dios predestinó a nosotros para que vivamos una vida que dé honra, gloria, alabanza a Él. ¡Aleluya! 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 Por dar un consuelo, tal vez un ánimo a la gente. Hay que engañarles un poco. El engaño no ayuda a nadie. Porque cuando engañamos, cuando sembramos el engaño simplemente para poder sembrar un engaño con el pensamiento que va a ayudarlo a alguien de repente. ¿Ve? Eso es entrar bajo la paternidad del diablo. Hermano, porque Él es el mentiroso y Padre de mentiras. Por eso cuando al hermano Blanca le decían. Hermano Blanca, no le diga que está desahuciada a mi esposa. Le dijo un esposo cuando fue a orar. Le llamó al hermano Blanca que ore por ella porque ella quería que ore el hermano Blanca. Pero le habían ocultado que estaba desahuciada, que le quedaba tal vez una semana. Entonces le dijeron la situación es esta hermano Blanca. Pero usted no le diga nada. Porque todos le hemos dicho que ya está bien, que ya el médico lo va a dar de alta. ¿Ve? Que ya todo esto va a terminarse. Y le hemos dado. Porque queremos que en sus últimos momentos la pase alegre. ¿Con mentiras? ¿Alegría con mentiras? ¿De qué vale? ¿Eh? Aunque sea un poco de lágrimas, pero con verdad, hermano. ¿Ve? Aunque sea un poco de dolor, pero con verdad. No queremos risas con mentiras. Eso no va a permanecer. El reino de la mentira no va a permanecer. Su hermano Blanca entró. Bueno, hermano Blanca. Bueno, le dijo, ¿sabes que estás desahuciada? No, le dijo ella la otra semana, dice que me van a dar de alta. Te han engañado. ¿Tu esposo? Mi esposo, sí, tu esposo. Mi madre, todos te han engañado. Se han puesto de acuerdo para engañarte. Estás desahuciada. Y también me ha dicho que te engañes. Pero yo no te voy a engañarle. ¿Ve? Nunca ella hubiese tomado seria su situación. Nunca hubiese mirado a Dios. Si no sabía su condición. Y la iglesia nunca mirará a Dios si no es consciente de su condición. Si no es consciente que la condición en la que estás no sirve para rapto. No sirve para ser la esposa del cordero. Porque no es una esposa sucia, fracasada, derrotada, negativa, perdedora, mediocre, tibia. Es Daniela Posa del Cordero. La Biblia la describe que gloriosa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, victoriosa. Él pagó el precio no por una fracasada, derrotada y tibia. Él pagó el precio, ¿ve? Por una iglesia victoriosa, gloriosa, santa, sin mancha. Él dice cualquier clase de tibieza. Él lo detesta. Le da asco eso. Gloria al Señor. Entonces, cuando vemos estas cosas aquí. Ve, esta mujer dijo que sí. Sí le dijo. Y así que el médico dice que ya no te puedo ayudar. Ni confíes en ellos. Cuando vienen y te dicen, ¿cómo estás? ¿Ya cómo está el ánimo? ¿Ya te vas a tu casa? ¿Estás contenta? Solo es para animarte. Pero son mentiras. Te mienten el médico, te mienten todos. Porque ya no te pueden ayudar. Ya se rindieron. Ya te abandonaron. Ya te dejaron. Pero hay uno que todavía puede ayudarte. Aleluya. Entonces recién empezó a aspirarlo a él. Así es cuando un predicador se rinde. Piensa, ya no puedo ayudar a esta gente. Y piensa que están desahuciados para fe perfecta, para vida correcta. Entonces solamente empieza a tomar la actitud de un engañador. A decirle, gloria al Señor, nos vamos en el rapto solo a engañarles. A sonreírles. A darles una expectativa que no es. Pero si viene un verdadero predicador delante de usted, no le dirá eso. Si viene el hermano Branja. Si viene Amos, viene Jeremías. No le va a engañar. ¿Por qué? Porque ellos están nutridos su corazón con fe. Ellos saben que no hay nada imposible para Dios. Que puede tomar cualquier clase de vida. Por más derrotada que esté. Por más sucia que esté. Por más perdedor que esté. Dios es capaz de cambiar la realidad. En cualquiera sea en la que usted se encuentre. Aleluya. Creemos en lo sobrenatural. Creemos que Jesucristo es el mismo a llorar y por los siglos. Su poder no ha menguado. El problema es que la gente tiene otras esperanzas. Piensa que hay otra posibilidad de ayuda. Ve, tranquilo, no te preocupes. Aquí está tu médico. Y mira, cuando vas a tu casa también voy a ir a atenderte. No, no. Era mentira. Pero ahí entró uno que le dijo la verdad. Entonces esa mujer entendió. ¿Cierto? Nadie. Nadie. Y si quieres lo encargo delante de ti. Llámalo a todos. Hermano Branja. Pero Dios puede hacerlo. Pero bajo hay condiciones para ello. Estoy dispuesta. Se levantó. Eso era para mostrar. La cómo ayudar gente. Gente que ya nadie lo puede ayudar. Ve, no venimos para darnos palmaditas y darnos esperanza. No, queremos proyectar fe. Y fe y la verdad son lo mismo. Fe verdadera y la verdad son lo mismo porque fe está basada en la verdad. Fe está basada en la palabra de Dios. Nada fuera de ello. No queremos ignorar que hay un poder profetizado en la Biblia que traerá, ve usted, molestia hacia Dios. El único Dios con que la gente puede molestarse es la palabra de Dios. No hay otra forma en la que Dios esté aquí en la tierra. Es por su palabra. Dos mil años atrás estuvo en cuerpo humano y es por su palabra. Y viviré en todos aquellos que aceptan esa palabra. Pero hay una molestia. Ve, hay ira de las naciones contra ese Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas podemos darnos cuenta. Como es que Dios, ve, declaró en su palabra que cuando la gente se ponga en ira y les moleste su palabra, el fin de este mundo terminaría. Pero ¿quién logró que la gente tenga ira contra Dios? Ve, si usted le habla a la gente de la palabra de Dios, usted va a darse cuenta que el anticristo ya está trabajando. La palabra de Dios ya molesta a la gente. Ya lo llama extremismo. Ya me vas a decir que la Biblia así como está. No, ve, Dios es más que su Biblia. Dios no es más que su Biblia. Dios no es más que su Biblia. Dios no es más que su palabra. No, Señor. Él y su palabra es lo mismo. Él no puede traspasar su palabra. Como dijo el hermano Branca, si él vaya a su palabra, si él traspasa su palabra, no es mejor que un hombre. Dios y su palabra son lo mismo. Aleluya. Cuando la gente quiere considerar, mira la palabra, dice sí. Sí, eso dice la Biblia. Pero Dios, tú sabes, es diferente. Dios y su Biblia no son diferentes. No son diferentes. Permítame mostrarle cuando los sellos están siendo abiertos para mostrar estas cosas que vinieron a escena. Cuando los sellos están siendo abiertos, aquí en el primer sello, párrafo 291. Lo dice en cada mensaje, pero miren en el abrir de los siete sellos. Y recuerden que nadie más abrió los sellos, son el Cordero. Y aquí abriéndose los siete sellos. Dice el párrafo 291, Cristo tiene una espada, vean, sale de su boca. Es Apocalipsis 19. La palabra viviente, eso es. La palabra de Dios revelada a sus siervos. Como cuando le dijo a Moisés, ve, extiende tu vara y pide moscas. Y aparecieron moscas, correcto. Lo que él dijo, él lo hizo. Y se cumplió su palabra viviente. Su palabra viviente. Dios y su palabra son la misma persona. Dios y su palabra son la misma persona. Dios es la palabra. Cuando leemos, ve usted, aquí en Apocalipsis 11, que las naciones se airaron, dice, contra Dios. ¿Ve? Eso es, se airaron contra la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver qué es lo que pasa aquí. Juan dice, es el tiempo del fin. El anticristo que empezó allá en las edades. Juan el águila. Observe el lenguaje de Juan cuando leímos. Él está hablando del fin. ¿Ve? Y él está empezando las edades. Y él está diciendo que el anticristo viene. Y dice, son gente que salió de nosotros. Mostrando el mover del anticristo será en gente que recibió la palabra correcta. ¿Ve? Cuando usted recibe la palabra correcta, detrás de usted está Satanás. Para proponerle operar contrario al plan de Dios. Y rendir su vida, ve, como medio por el cual él pueda manifestarse. ¿Cómo mirar estas cosas? ¿Cómo ver? Miramos entonces, ve, el plan de Dios para su pueblo. Esa clase de reino. Pero fuera del protagonismo de la palabra de Dios. ¿Ve? No era el rey de Dios. Entonces hay otro reino nada más que va a establecerse en esta hora. El reino del anticristo. Y lo hará. Según la Biblia, lo hará. Por 1.200. ¿Ve? Por 42 meses. Por 3 años y medio. Por la mitad de la segunda. Por la segunda mitad de la semana 70. Que vio Daniel. Entonces. ¿Qué hará? Llevará al pueblo a un caos. A una destrucción. ¿Ve? ¿Cómo lo hará? Miremos. Aquí. En Apocalipsis 16. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y se halló una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hicimos relámpagos, voces y truenos. Lo mismo que hay bajo la séptima trompeta. Y un gran temblor de tierra. Y un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres hayan estado sobre la tierra. Los que veo hoy, nada más son para que ustedes se den cuenta de lo que viene en camino. Amén, amén. Muy bien. Sí, señor. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Escuche. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Quién es aquello donde la ira de Dios es descargada? Babilonia. Amén. Bajo la séptima trompeta dicen las naciones. Bajo la séptima copa es Babilonia. Amén. Babilonia teniendo el reino. En la hora donde la ira de Dios desciende es la gran Babilonia arruinando sobre todos los reinos. ¿Ve? Y la gran Babilonia. ¿Cómo entender estas cosas? Con estas claves podemos retroceder, ir allá a la Biblia más atrás, en los libros más atrás. Ir a los días de Jeremías. Porque Jeremías es exactamente el paralelo a nosotros. Porque Jeremías vivió el tiempo donde el libro había sido hallado y abierto. Mire Jeremías capítulo 1. Vamos a tratar de correr y usted tome sus notas. Y tenemos confianza que le interesará el tema y estudiará porque es importante para ver el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Si usted ve el capítulo 1 de Jeremías, las palabras de Jeremías hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín. Jeremías, por derecho, es un sacerdote. Pero por elección de Dios, según el verso 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que nacíes, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Observe ese ministerio. Dios sabía como lo que significaba. Jeremías es un misterio. Jeremías es paralelo al hermano Branham. Porque él habló, reveló las 70 semanas, los 70 años, perdón, los 70 años de cautiverio. Pero dijo que al final, los 70 años lo que pasaría y todo por el estilo. Fue en el libro de Jeremías que miró Daniel, fue en esos libros que miró Nehemías y todos los demás. Entonces aquí dice, yo te he dado por profeta a las naciones. Y Dios dio en el tiempo del fin. ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es esta? Es muy importante. Retrocedemos. En el verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Era el tiempo donde el libro había sido hallado. La palabra de Dios, él vive en ese tiempo. Josías, ve, estuvo allá en Primera de Reyes. No, Segunda de Reyes. Leamos un poquito. Vamos ahí y luego regresamos a Jeremías rápidamente. Para ubicarnos es importante. Es en Segunda de Reyes. El capítulo 22. Ese es el tiempo de Jeremías. Segunda de Reyes 22 es el tiempo de Jeremías. Ahí es donde dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años. Ahí empieza su reino. Y dice la Biblia, el verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote de Jeremías al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Josías. Si usted mira y va al capítulo 24, que es Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegando a ser la cabeza de oro. Llegando a tener el primer imperio mundial. Los reinos de este mundo empiezan con Babilonia y terminan con Babilonia espiritualmente. Pero no naturalmente es Roma. En la esfera natural. Pero Dios la llama Babilonia. En Apocalipsis 16, igual en el 17 y el 18. Y es Babilonia sobre quien va a ser lanzada la ira de Dios. Es Babilonia la que va a ser destruida, es Babilonia la que tiene el control mundial. Y entonces aquí nos encontramos, aquí está Josías. En el capítulo 22, él es un joven que tiene reino. Y él vive en un tiempo donde su padre, su abuelo y muchos reyes, ve, incluso había estado ahí a Talía en el trono. Muchos reyes hicieron lo errado. Él no tiene un buen ejemplo en su día. Ve, él es un niño, él es un adolescente, él es un joven. Tiene mucha riqueza, mucho poder. Se le confía el reino del pueblo de Dios. Ve, observe, pero en vez de ir, ve, y gastar su vida como los demás, con mujeres, en riquezas, en distracciones, en deportes. Él, dice la Biblia, el verso 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Zafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba la casa de Jehová diciendo, el rey Josías, le dice, ve al sumo sacerdote Josías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para preparar las grietas de la casa. En esa hora, si usted sigue avanzando al capítulo 23, no vamos a entrar por el tiempo, pero hemos hablado de eso mucho, cómo es que la casa de Jehová estaba en desastre, pero en esa casa de Jehová fue invadida, todas las religiones la invadieron para mostrar que el mensaje sería invadido de todas las religiones del mundo. Cada religión hizo su lugarcito, tomó su lugar en el templo para hacer sus altares. La casa de Jehová estaba invadida de todas las religiones paganas. Pero había un lugarcito nada más que todavía quedaba donde iban a adorar los que iban a adorar a Jehová. Pero ese lugarcito estaba agrietado, destruido, todo destrozado. Y un joven Josías, cuando vio esas cosas, dijo, esto no va a quedarse así. La casa de Dios no puede estar en esa condición, no puede estar derrotada, quebrada, agrietada. Y esa casa que era allá, quebrada, agrietada, esa casa de Dios es usted. Oh, hermano, Dios profetizando que viene un reino que no quiere ver al pueblo de Dios agrietado, débil y esas cosas. Toma decisiones, que esa condición del templo cambie, que esa realidad cambie. Aleluya. Josías es un misterio. Josías es un verdadero rey. Aleluya. En esa hora, usted, donde Babilonia va a controlar el mundo. Antes que Babilonia controle el mundo, viene a escena un verdadero reino. Uno. Uno, dice la Biblia. El verso 2. El verso 2 dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino. Piénselo. La Biblia, en Jeremías dice que él el hijo de Amnón. ¿Ve? Y su abuelo y todo por el estilo. Y casi han pasado 400 años. ¿Ve? De David a Josías. Pero él, él no siguió el ejemplo de 10 años atrás, de 20 años atrás, de 100 años atrás, de 200 años atrás. Él quiso reinar y miró. ¿A quién? Aquí la Biblia da testimonio. Que él hizo lo recto a los ojos no de los hombres, a los ojos no de los sacerdotes, a los ojos de Jehová. Jehová miró a este joven con poder, con autoridad, con dominio. Sus acciones fueron agradadas a Dios. ¿Por qué? Porque él anduvo, no en una parte del camino, sino en todo el camino, no de Amnón su padre, pero de David su padre. El último rey, mirando al primero, principio y fin, Pablo Ibranjan, primera y séptima edad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Esa es profecía. Por eso hoy, usted es llamado, no para mirar luteranos ni pentecostales. Usted es llamado para que su vista sea puesta allá, en la primera edad, en esa iglesia apostólica. Eso es aquello a lo cual usted ha sido llamado a seguir el ejemplo. Pablo, como Josías, no siguió el ejemplo de un rey derrotado, tibio y conquistado. Él siguió el ejemplo de David, aquel conforme al corazón de Dios, aquel que escribió Salmos 1, aquel que la palabra de Dios era su deleite. Y cuando decidió seguir el camino de David, Dios le entregó el libro para operar como David, porque sin el libro no se puede operar como David. ¡Aleluya! Cuando usted desea vivir una vida cristiana correcta, Dios hará lo mismo con cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí, anduvo en todo el camino de David y su padre, sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Dios da testimonio de eso. ¡Qué tremendo! Entonces, dice el verso 8. Entonces el sumo sacerdote, cuando él va, dice, arreglen todo eso. Y en esos arreglos, por ahí se tuvieron que sacar tablas y tantas cosas que habían amontonado ahí, desarmando todo. Y en esos arreglos, dice, el sacerdote le dice, hemos hallado un libro. El sumo sacerdote, decías, le dice, ¿quién halló el libro? El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El cordero. El sacerdote es el cordero, es el hijo de Dios. Él va a sacar el libro que estaba invisible, fuera de escena. El cordero, el sacerdote va a traer el libro de regreso. ¿Ve? Y lo va a presentar al rey. Dos hombres, haciendo el papel de uno solo. Porque no podía ser, ese tipo no lo podía hacer un solo hombre. Porque en el tiempo del fin, el cordero tomaría el libro. Pero al abrir el libro, rugiría como león. Y al rugir como león, siete truenos, ese es Apocalipsis 10.1. ¿Ve? Pero lo que hizo aquí en Apocalipsis 10.1, un solo hombre, Dios tuvo que tomar dos hombres aquí. El rey y el sacerdote. Levi y Judá. ¿Ve? El cordero traiendo el libro y entregándolo al rey. ¡Aleluya! Entonces, dice aquí. Dice. Piénselo. Entre el cordero, entre el sacerdote. ¿Ve? Y el rey hay un escriba. ¿Ve? Sí. Y ahí encontramos entre la novia, ve usted, entre el pueblo de Dios y el cordero. Ahí está Apocalipsis 17. El mensajero. Entonces, dice el verso 8. Digo el sumo sacerdote, el Sías. Entonces, le escriba a Zafán, él le escriba. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El Sías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viéndolo luego, él le escriba a Zafán. Viniendo luego, él le escriba a Zafán al rey. Dio cuenta al rey y le dijo. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo. Y lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, él le escriba a Zafán, declaró al rey diciendo. El sacerdote, el Sías, me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Es un escriba entregando el libro. No su libro, pero el libro que lo dio el sacerdote. Entonces, viene aquí nuestro escriba. Viene aquí nuestro mensajero. Y nos entrega el libro otra vez. No su libro, pero el libro que ha sido hallado. Que es el entendimiento de la Biblia. Lo entrega a quién. Allá es Josías. Y Josías es el tipo del reino verdadero. ¿Y el reino verdadero cuál es? Según la Biblia, luego regresamos aquí. Rápidamente vamos a Daniel capítulo 2. Para que usted vea por la Biblia, cuál es el reino verdadero del tiempo del fin. En Daniel capítulo 2. Rápidamente, el verso 42 dice. Y por ser, verso 42 de Daniel 2. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro. Es la gran imagen que vio Daniel, los reinos de este mundo. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. No verdadera alianza. Pero no se unirán el uno con el otro. Solo se mezclan, pero no están realmente unidos. Como el hierro no se mezcla con el barro. Ese es el día hipócrita en el que nos toca vivir. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, en esos días de hipocresía, de unión falsa. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será dado a otro pueblo y desmenuzirá y consumirá todos los reinos. Pero ese reino permanecerá para siempre. Muy bien. La misma visión, Dios lo vuelve a dar a Daniel en el capítulo 7 en forma de bestias. El capítulo 7. Dice el verso 23. Dijo así. La cuarta bestia, cual era Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. En cualquier momento pueden provocar lo que sea, terremotos, temblores, destruir. Ese es Roma. Destruye. Un lugar está tranquilo. Si le antoja a Nerón, dice quiero quemarlo. Ven, danos fuego. Y le echamos la culpa a los terremotos, le echamos la culpa a los cristianos, le echamos la culpa a la naturaleza. ¿Ve? Hoy me antoja que llueva por allá. Ellos pueden hacer todo. Se les ha dado poder. Se les entregó la llave de la ciencia. Ese es Roma. Daniel miró esa bestia que despedazas, destruye, destroza todo. ¿Ve? Eso es lo que está pasando en esta hora. Entonces dice. Trillará y despedazará. Entonces los diez cuernos significan que el reino, en el reino se levantarán diez reyes, lo mismo que Apocalipsis 17, ¿no? Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Si airaron las naciones contra, ¿por qué? Porque tuvieron un líder que se puso contra el Altísimo, contra la Palabra de Dios. El creyente es el enfoque de acuerdo al líder que escogió. Si usted escogió un líder humano, su enfoque será humano. Pero si es enfocado al liderazgo de la Palabra de Dios, de eso hablará, pues. A eso hará protagonista. Entonces dice. Y hablará contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese cree más que Dios. Y serán entregados esos humanos hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esos tres años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al. Escucha, ¿a dónde es dado ese reino? Se ha dado ese reino al pueblo de los santos del Altísimo. Cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Se da cuenta? El reino es el reino de los santos del Altísimo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por eso es importante ese tema. Cuando la Biblia dice, cuando desees un rey, pondrás rey. ¿A qué rey? ¿Ve? Ese es un reino que van a poner, van a traer a escena los santos del Altísimo. Ese rey usted la va a llevar al trono individualmente. Personalmente. ¡Aleluya! ¡Qué trabajo que nos queda, ¿no? De una manera individual. Pero qué glorioso reino. Entonces, rápidamente regresamos aquí a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Dice el verso 10, asimismo, capítulo 22, verso 10. Capítulo 22, verso 10, de Segunda de Reyes. Dice aquí. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro y lo leyó delante, lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Ve? Se humilló. Oh, hermano, lo creyó. Era juicio ese libro. Correcto. En esos días, viene a escena Jeremías. Esa palabra tuvo efecto en él, en el rey. Correcto. ¿Ve? Pero no en el resto de la gente. Correcto, correcto. ¿Ve? Mostrando que la palabra que Dios envía para el tiempo del fin, solo tiene efecto en reyes y sacerdotes. Correcto. Porque bajo los siete sellos, dicen, nos has hecho reyes y sacerdotes. En la gente que no han sido llamados para reinar, para ser reyes y sacerdotes, en ello no tiene efecto. En ello no tiene efecto. ¿Por qué? Dijo, tú no recibirás el juicio. Amén. ¿Ve? Pero, el resto de la gente lo recibió. Como ellos rechazaron el reino verdadero, recibieron el reino de Babilonia. Por eso, cuando la palabra de Dios se suelta en este tiempo del fin, viene solamente para gente. ¿Ve usted? Que han decidido establecer el verdadero reino. Como David. Como David. Que tremendo, porque usted tiene el libro de David. El libro de los Salmos. Y tiene un mensaje que nos mostró Joel 2. Y nos dijo que eso sería una iglesia que volvería de regreso al poder. ¿Cómo? Como Salmos 1. Aleluya. Yo les leí esas cosas. Gloria al Señor. Si usted, si usted es un creyente que entiende que debe que seguir el plano de la palabra de Dios, ya no hay quien lo pueda detener en esta hora. Porque nadie pudo detener a Josías. Porque el libro vino a él. Y hay poder en el libro más que cualquier cosa puede haber. Aleluya. Va a ser de Josías un rey como David. Aleluya. Si ese libro hizo de Josías un rey como David. Y la Biblia dice, caminó en todo el camino de David. Y el camino de David era Cristo. El camino de David era la palabra de Dios. Aleluya. Porque lo anhelaba. Porque lo anhelaba. Porque lo deseaba. Porque lo deseaba. Por eso, eso habla que aquí en la tierra, en el mundo gentil, habrá un pueblo que en su corazón desean, no una iglesia, no hombres. Pero hay algo adentro que desean, desean caminar como David, caminar como la iglesia apostólica en voz de la palabra de Dios. Dios, a ellos, a ellos, a ellos, se les va a dar el libro. A ellos, Dios va a regresar el libro. Aleluya. Y hay poder en el libro. Porque el efecto de ese libro era un reino como David. El efecto de la palabra de Dios en usted será un reino como el libro de los hechos. Y Dios lo prometió. Y Dios dijo que estaría aquí. Y el pueblo de Dios ya no sería jamás avergonzado. Él enviaría alimento. Él enviaría trigo. Él enviaría aceite. Él enviaría vino. Y mi pueblo, mi pueblo, nunca más sería avergonzado. Aleluya. Expectativa. Expectativa. En lo que la palabra de Dios promete lograr para nosotros. ¿Te da cuenta? En esa hora. En esa hora Dios le revela al rey. Dice el verso 18. La respuesta de Dios al rey. Más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntase a Jehová. Y le dice así. Había dicho Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro. No las palabras del hombre. El sacerdote vino y dijo. Mira rey. Voy a escribirte un libro. No, no, no. El libro. Porque él debería tener el libro completo. Y ese libro no lo quisieron. Muchos reyes tuvieron la posibilidad. Pero no lo quisieron. Muchas edades. Pero apareció un rey. Que quería ser como David. Uno. Quiera acojarme al corazón de Dios. Uno que trajo un reino de victoria. Uno que trajo un reino. Donde el enemigo no podía vencer a Israel. Ese es el reino que queremos. Traer un reino para el pueblo de Dios. Donde el pecado. La mundanalidad. La inmoralidad. Y toda la cosa del infierno. No pueda vencer a la novia de Cristo. Ese es el reino. Que debe anhelar nuestro corazón. Para el pueblo de Dios. Aleluya. Ningún rey filisteo. Ningún cananeo. Podía prevalecer en el día de David. Porque David no peleaba sus batallas. David peleaba las batallas de Jehová. La gente miraba. Y veían a David. Pero no era David el que lideraba la guerra. David solo iba y decía. Señor. Peleo o no peleo. ¿Y cómo peleo? Y Dios le daba toda la estrategia. Aleluya. Esa es esta hora. Un pueblo. Que no consulta su pensamiento. Su deseo. Pero va. Al que sabe la guerra. Al general. Al que hace un ataque. No para ser derrotado. Un ataque. Que asegura la victoria. Aleluya. Gloria al Señor. No más victoria de filisteos. No más victoria de la odisea. De una edad tibia. De mediocridad. No más victoria del pecado. No más victoria de la derrota. No Señor. Esta es la hora. De la victoria de David. La victoria de Cristo. La victoria de la palabra de Dios. La victoria de la novia del Señor. Ese es el reino de David. Fue glorioso. Poderoso. Y sin igual. Nunca se había visto. Un rey de esa calidad. Aleluya. Uno que amaba la palabra de Dios. Uno que era uno con la palabra de Dios. Aleluya. Nunca se había visto esa clase de rey. Aleluya. Pero dejó de ser. Nunca se había visto en iglesia como la iglesia del libro de los hechos. Nunca se había visto gente como Esteban. Gente como Felipe. Gente como Pablo. Nunca se había visto. Pero dejó de ser. Y muchas edades. No anhelaron esa realidad. Pero llegó la hora. Donde vino un joven. Donde vino un pueblo. Que deseaba. No caminar como los demás. Deseaba caminar como David. Esa es la profecía de esta hora. Que ha llegado a la hora. Donde viene un pueblo. Que no desea ser pentecostal. Ni metodista. Ni bautista. Ni luteranos. Viene un pueblo. Que desea ser. Como la iglesia que tenía poder. Que tenía victoria. Que tenía al verdadero líder. En su medio. Aleluya. Glória al Señor. Glória al Señor. Dios da testimonio de eso. Glória al Señor. Por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Se da cuenta lo que a Dios le impresionó de Josías? No le impresionó de que hizo grandes cosas. Tuvo oído para el libro. Atento hacia el libro. Como dijo el profeta. El diablo puede decir que libros solamente son credos. Son cosas. Son legalismos. Para nosotros es Jesucristo. Nuestro rey. Nuestro líder. Muchos años. No tuvo interés. Pasaron cuatro siglos. Paralelo a cuatro unciones. A cuatro sellos. A siete edades. Y al final de esa edad. Había uno. Que por fuera parecía como cualquiera de los demás jóvenes. Y no tenía nadie. Es quien le dé un buen ejemplo. Pero adentro venía con un equipo diferente. Adentro era diferente a todas las edades. Y esta edad. Esta edad. Dijo el profeta. La gente traída. Son gente diferente. Son gente diseñada diferente. Con percepción profética. Águilas del cielo. Con el gen de vida en su interior. Aleluya. Oh hermano. Tienen un amor. Tienen una visión. Tienen un deseo. Tienen un propósito. No caminan a la aventura. No solamente son religiosos. A la suerte. A ver que pasa. Saben lo que quieren. Saben lo que buscan. Saben hacia donde apuntan. Aleluya. Glorios Señor. Observe. Oíste la palabra del libro. Tu corazón se enterneció al libro. Ese es el poder. Ese es el poder. Creyentes que les interesa ese poder. Entienden. Que debe pasar en su corazón. Tu corazón se enterneció a ese libro. Aleluya. No se enterneció a un escalofrío. No, no, no a corriente. Que corría por el cuerpo. No. A libro. A la palabra de Dios. Es el testimonio. ¿Cuándo? Antes que Babilonia. Antes que Babilonia. Sea ese poder. Que va a tener el dominio. Del mundo entero. Antes que Babilonia. Sea la cabeza de oro. Antes que Babilonia. Apocalipsis 18. Apocalipsis 17. Ve. Sea el imperio mundial. Tome control mundial. Antes de eso. Hay un reino. El reino del pueblo de los santos. Un reino. Que nunca dejará de ser. Aleluya. ¿Por qué? Dice aquí. Tu corazón se enterneció. Y te humillaste. Delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado. Contra este lugar. Y contra sus moradores. Entiendes. El juicio de Dios. Entiendes. Que Dios no tolere el pecado. Por más que digan. Estamos prefinados. Dios nos ama. Aunque vivamos cerradamente. A Él no les iba a comer. Esa mentira. Josías. Tú supiste. Dice. Que. Este lugar. Está bajo el juicio. Que vendrán a ser asolados. Y malditos. Que terrible. Y sacaste tu vestido. Y lloraste en mi presencia. También te he oído. Dice Jehová. Mucha gente puede adorar. Pero que a quien Dios oye. En esa hora. A la gente. Que tiene la actitud correcta. Para el libro. El libro que ha sido hallado. Oh. Los cielos. Los sellos han sido abiertos. Para muchos. Hay que guardarlo otra vez. Ve. Pero hay un pueblo. Que no lo quiere guardado. Una vez más. Hay un pueblo. Que comerá el libro. Hay un pueblo. Que la quiere oír. Hay un pueblo. Que la cree. Hay un pueblo. Que sabe. Que ese libro es verdad. Aleluya. Y ese pueblo. No son gente común. Ese pueblo. Son una generación de reyes. Aleluya. Reyes y sacerdotes. Porque el que venciere en esta hora. Su victoria. Su victoria. No es para ser un súbito. Su victoria. Es para sentarse en el trono. Aleluya. Esa es la promesa. A la edad de la odisea. El que venciere. Se sentará conmigo en mi trono. Como yo. Dice Jesús. He vencido. Y me he sentado con el Padre. Aleluya. Que glorioso. Esto no es una historia. Es una profecía. Igual que Josías. El libro vino a él. Igual que Josías. Él no buscó el libro. El libro vino a él. Él solo quería. Ver el templo. Sin grietas. Él solo quería. Ver la gente. Sin grietas. No quebrados. No destrozados. Él empezó a trabajar. Para que ese templo mejore. Para que ese templo se vea mejor. Él quería. Ver una mejor iglesia. Un mejor pueblo. Que agrade a Dios. Y dijo. Yo voy a trabajar por eso. Y Dios. Le agradó tanto. Que le entregó el poder. Para lograr. Lo que él quería lograr. Aleluya. Gloria al Señor. Que tiempo hermano. En real tiempo. Entonces. Por tanto. He aquí. Yo te recogeré. Con tus padres. Y serás llevado a tu sepulcro. En paz. Por tanto. Tú no verás el juicio. Porque hay un pueblo. Antes que venga Babilonia. Como imperio mundial. Hay un pueblo. Que no veré el juicio. Hay un pueblo. Que será sacado en paz. Roma tiene planes. Esos que no aceptan. Mi concilio. Esos que no aceptan. Unión falsa. Ecumenismo. Van a ver. Lo que les va a pasar. Oh. Pero Dios tiene un plan. Para ellos. Dios tiene un plan. Para la gente. Que no acepta. El plan del diablo. Dios tiene un plan. Para la gente. Que acepta. Su palabra. Recibe. La dos alas de águila. Aleluya. Y no lo puede alcanzar. El diablo en su caballo amarillo. El águila. El más veloz. Del reino de las aves. Con el ojo más eficaz. Aleluya. A todos lo casó. A todos. Menos al águila. Esta es la hora más gloriosa. Tiene planes contra la novia. No puede contra la novia. Dios lo probó aquí en la Biblia. Ningún plan contra Ruth. Iba a prosperar. Ningún plan contra Esther. Iba a prosperar. Amán tiene sus planes. El diablo tiene sus planes. Pero no hay plan que prospere. Contra la novia. La novia se levanta. La novia le crea a su Dios. Y Dios. Se para por ella. En esta hora. Aleluya. Por eso Pablo. Cuando vio estas cosas. Él dijo. Si Dios es por nosotros. Bien contra nosotros. Aleluya. Dios nos dio lo más seguro. Lo más poderoso. Lo más fuerte. Lo más invencible. Su palabra. Aleluya. Si señora. Gloria señora. Tu moverás el juicio. En esos días. Viene Jeremías. Es en la día de Jeremías. Josué se va. Jeremías se queda con su mensaje. Para mostrar. Que el mismo mensaje. Que vivió Josías. Es el mismo mensaje. Ve. Que estará también. Cuando los juicios caigan. A esta tierra. Traiendo 144 mil a escena. Entonces. De esa manera. Vamos a Jeremías. Porque vimos Jeremías 1. Diciendo. En los días de Josías. En esos días. Eran los días. Del libro hallado. En esos días. La palabra. Tuvo. La palabra. Dios tendría un gran efecto. Pero solo en el rey. Y en el sacerdote. El sacerdote. Se ha hallado el libro de la ley. El rey. Oh hermano. Se goza. Por eso dice. Apocalipsis 5. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Para ellos. Reyes y sacerdotes. Redimidos. De pueblos. Tribus. Lenguas y naciones. Para ellos. El abrir del libro. Es glorioso. Pero para los que no son. Reyes y sacerdotes. El libro no significa nada. Porque para ellos. Viene otro reino. El reino del anticristo. El reino de Lucero. Aleluya. Vamos a mostrar esas cosas hermano. Es uno o el otro. En esos días. Observe. Jeremías. Capítulo. 6. Jeremías. Capítulo 6. Usted sabe. Que en esos días. Ya no estaba. Las dos. Las diez tribus. Ya habían sido arrasadas. Quedaba. Nada más. Las dos. Judá. Y Benjamín. Las diez tribus. Denominaciones. Ya han sido arrasadas. Ahora solo queda la novia. Virgen prudente. Virgen insensata. En esa hora. El efecto fue glorioso en el rey. Fue glorioso en el sacerdote. Oh. Movió al pueblo de una manera tremenda. Todo el pueblo. Un avivamiento tremendo. Oh. Como debió haberse gozado. Jeremías. Al ver. Este. Este capítulo. 23. Antes. Que. Capítulo 24. Lo cual es la gran tribulación. Lo cual es. Ve. El reino de Babilonia. Hay un capítulo 22 y 23. En el 23. El libro es hallado. En el 22. En el 23. Josías. Josías. Mueve todo su pueblo. El pueblo de Josías. El reino de Josías. ¿A dónde lo mueve? Como David. Mire el capítulo 23. Luego regresamos a Jeremías 6. Luego regresamos a Jeremías 6. El capítulo 23. El rey entiende. Se agradó Dios. Porque amé el libro. Oh. Él. Corrió una carrera contra el tiempo. Una obra rápida y corta. Rodeó la tierra. De Judá y de Benjamín. ¿En qué consistía? Observe. El 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. Y con todos los moradores de Jerusalén. Con los sacerdotes y profetas. Con todo el pueblo. Desde el más chico hasta el más grande. El pueblo. Desde el más chico hasta el más grande. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué haces? Un avivamiento. Un mover. Un reino. Siendo movido. Del más chico al más grande. Todos. ¿Qué está pasando? Un mover que nunca se había visto. Se movían por discotecas. Se movían por religión. Se movían por Baal. Pero nunca se habían movido. Por esto. Por esto. Por esto. Por esto. Del más chico hasta el más grande. Nos reunió. Y leyó. Oyéndolo ellos. Todas. No una parte. Todas. Las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué reino? Oh. El reino de la palabra de Dios. El reino de Jesucristo. Antes que Babilonia destroce. Para llevar al pueblo a un rapto. ¿Y en qué consistirá? Un movimiento. Para que la gente escuche. No a un hombre. No a un rey. No, no, no. Oh hermano. Ese rey entendía. Sobre él está la palabra de Dios. Ese rey entendía. El pueblo no necesita mis palabras. Ese rey entendía. Reúnanse. No para mis palabras. Reúnanse. Para la palabra de Dios. Aleluya. Antes del capítulo 24. Antes que Babilonia. Tome control del mundo. Porque vimos ahí. Que Babilonia. Es. La batalla final con Dios. Y Babilonia. Va a traer su reino aquí. Pero el último rey. El que no va a recibir el juicio. El que halló el libro. El libro fue hallado. En 1963 el libro fue abierto. ¿Ve? Y está en acción. ¿Y cuál será el efecto? Un pueblo reuniéndose. De más chico al más grande. Todo moviéndose. Para oír que. No la doctrina de hombres. Pero para oír lo que el libro dice. Nunca se había visto eso. Desde los días de David. Eso no se había repetido. La gente moviéndose. De más chico al más grande. Todos. Había vivido movimientos grandes. Como Lutero. Como Wesley. También había vivido movimientos grandes. Como el de Josafat. Y como todos ellos. Pero nunca para la palabra. En su plenitud. ¡Aleluya! Entonces. En esa hora. El rey leyó. Todas las palabras del libro. Que había sido hallado. En la casa de Jehová. Piénselo. La gente. La gente. Él entiende. El rey entiende. El libro no ha sido hallado. Para que yo solo lo conozca. Porque Jesús dijo. En mi reino. Yo no lo llamaré siervos. Porque el siervo no conoce. Lo de su señor. Pero en mi reino. Yo no lo llamaré amigos. Y el amigo sabe. Lo que sabe su señor. Lo que sabe su rey. ¡Aleluya! Lo que sabe su amigo. Y aquí está Josías. Un verdadero rey. Un rey conforme a lo que Dios quiere ver. Uno. Que no tome el libro. Y se le esconde para él. Y solo les predica pequeñas cosas. Uno. Que quiere que su pueblo. Tenga la palabra de Dios. Uno. Que quiere que su pueblo. Conozca lo que el libro dice. ¡Aleluya! ¡Qué tiempo hermano! ¡Qué promesa! Esto no caerá por tierra. Antes de que Babilonia. Antes de que el diablo tenga sus planes. ¡Oh! El pueblo de Dios disfrutará la palabra de Dios. Porque hay un reino. Porque hay un reino luchando por eso. El reino del Espíritu Santo. El reino de Jesucristo. Dios muestra en su palabra. El objetivo para su gente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios. Tiene poder. Para sanarlo. Para liberarlo. Para bendecirlo. ¡Oh hermano! No importa cualquier cadena. Que el diablo lo haya colocado. La palabra de Dios. Puede romper cualquier cadena. Puede podrir cualquier yugo. Puede sacar y destrozar cualquier prisión. Mírenlo Pablo. Esa iglesia. Lo encerraba. Lo ponían en prisiones. En cadenas. Pero ellos cabalgaban bajo su líder. ¡Aleluya! No había prisión. No había nada que los detenga. ¡Aleluya! Esa es la promesa. Esa es lo que este mensaje ha venido a hacer. Regresar nuestra fe. Y regresarnos a nosotros. En esa realidad. Bajo los mismos resultados. ¡Aleluya! 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 Dice aquí. ¡Aleluya! Verso 3. Poniéndose el Rey en pie. Junto a la columna. El verdadero reino. ¡Qué glorioso reino! ¿Cómo pudo haber con esta clase de Rey? ¿Cómo la gente pudo haberse nos salvado? Con esta clase de mensaje. ¿Cómo el mundo puede ser destruido? ¡Aleluya! Y en esta hora usted tiene libro para no perecer. Tiene libro para no ser derrotado. Para no nunca más ser prisionero. ¡Aleluya! Por cuanto oíste la palabra del libro. Yo te he oído. Por cuanto se enterneció tu corazón al libro. Yo te he oído. Tenía con qué. Escapar del juicio. ¡Aleluya! Uno dice. ¡Oh! Si tuviera lo que Noé tuvo. ¿Cómo escapar del juicio? ¡Oh! Hermano. Tenemos más que lo que Noé tenía. Dios le envió a usted más que lo que le dio a Noé. Ello era un tipo. Dios le ha dado a usted su palabra. Solo que no entendemos lo que significa la palabra de Dios. Por eso cuando los sellos son abiertos dijo. Dios y su palabra es lo mismo. Cuando usted toma la palabra de Dios. Está tomando el poder de Dios. Está tomando la omnisciencia de Dios. La mente de Cristo. La sanidad. ¡Aleluya! La vida eterna. Poderes. Milagros. Maravillas. Todo lo que Dios es y tiene. Tiene su palabra. Para usted. ¡Recibalo! ¡Aleluya! 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 Mira acá. Dice aquí. El verso 3. Poniéndose el Rey en pie junto a la columna. Hizo pacto delante de Jehová. No dijo no queremos ser una iglesia así de suelta. No queremos, piénselo Hizo el pacto delante de Jehová De que ellos irían en pos de quien No dice, el nunca dijo Tienen que hacer pacto para que me sigan a mi Yo soy el líder aquí y era el rey pues Y si tenía pues de verdad Autoridad, tenía dinero Tenía poder, tenía soldados Tenía conquista Era un pueblo súbdito Tenía todos los recursos y la autoridad Y era de la tribu de Judá Era un rey no que dijo que era rey Solamente él sino era rey Y podía someter al pueblo Pero cuando la palabra de Dios viene No quiere ver un pueblo sometido Cuando la palabra de Dios viene No quiere, no quiere, oh hermano Nos quita todo apetito De querer ser más que la gente Aleluya, la palabra nos lava De esas inmundicias Y nos da un deseo de querer ver a la novia Volando en libertad No águilas enjauladas No con límites No águila solo vuela En este corral Vuela en este cuarto No señor El cielo, el cielo fue creado Para que vueles ahí Vuelen la palabra Vuelen la palabra Aleluya Gloria al Señor Aleluya Él hizo pacto Que irían en pos de Jehová No en pos de Él Esto es lo que va a tomar lugar Esto es lo que va a pasar con su vida Y está pasando Donde haya un creyente Que en el verdadero reino De la palabra de Dios Dios lo visitará Y cuando Dios le visite Es la palabra visitándolo A usted Aleluya Dice aquí Dijo Irían en pos de Jehová Escuche Y guardarían sus mandamientos Sus testimonios Y sus estatutos Con todo el corazón Con todo el alma Y que cumplirían Las palabras del pacto Que estaban escritas En aquel libro Y todo el pueblo Confirmó el pacto Hubo un pueblo Que hizo pacto Con la palabra de Dios Un pueblo Que hizo pacto Con Dios Un pueblo Que no seguían Que dirá Josías No, no Un pueblo que no tenía Él así dice Josías Un pueblo que no tenía Él así dice mi pastor Él así dice mi rey Él así dice mi amo Un pueblo que tenía Él así dice la palabra de Dios Que había hecho pacto Con la palabra de Dios Si bien el reino Del anticristo Pero antes de eso Hay un reino victorioso Hay un reino poderoso Que va a establecerse En la novia de Cristo Aleluya En esa hora Empezó una guerra Contra la idolatría Contra lo errado Y lo destrozaron No había poder pagano Lo que no pudo ningún rey Josías lo hace pedazos Un pueblo Que reduzco al polvo Todos los reinos Religiosos De este mundo Aleluya En esos días Y en ese avivamiento Vivió Jeremías ¿Cómo podía perderse Un pueblo Bajo este liderazgo? ¿Cómo podía? Porque hay gente Por más que Dios Está dispuesto A liderar su vida Se rehusan Y optan Por el reino Del anticristo Optan por el reino Errado En esos días Entonces llegamos A Jeremías Capítulo 6 Dice aquí Huir hijos de Benjamín De en medio De Jerusalén En esos días Jeremías diciendo Escapen de aquí Huyan Eran los días De Josías Fue un movimiento Rápido y corto Rodeo la tierra Y mucha gente No aprovechó el tiempo Pensaron Más adelante Lo hago No sabían Que eso terminó rápido No, no duró Muchos años ¿Acaso no hemos leído En los mensajes Que habrá Una hora rápida y corta? No sabemos No sabemos Que más pasarán En el camino Pero aquí dice Tocad bocina En tecoa Alzad Por señal humo Sobre Bet Jaquerem Porque del norte Se ha visto mal Y quebrantamiento grande Viene el juicio del norte El juicio de Babilonia Observe Dice Destruiré la bella La delicada Hija de Sion ¿Cómo Dios la va a destruir? Con ese avivamiento De la palabra ¿Qué pasó? ¿Por qué estas cosas Van a tomar lugar? Porque muchos Seguro que estuvieron Contentos En los tremendos cultos Con Josías Pero ellos Solo eran muy envueltos En una mosca Cuando eso se apagó Ellos no lo tenían Usted asegúrese Que dentro de su corazón Se establezca La palabra de Dios Habrá un cielo nuevo Una tierra nueva Pero nunca habrá Una palabra nueva Nunca pasará La palabra de Dios Entonces en esa hora Dios dice Voy a destruirlo ¿Por qué? Dice contra ella Vienen pastores Por cuanto no quisieron Al verdadero rey El verdadero líder Ahora vienen pastores Contra ella No vienen pastores A favor de ella Porque había dicho El capítulo 3 Daré pastores Conforme mi corazón Que los apacienten ¿De qué? De ciencia Y de inteligencia Les había dicho ¿Qué? Yo soy vuestro esposo Pero ellos rechazaron Entonces ahora Vienen pastores Contra ellos Observe Debemos reconocer Nuestro día Entonces dice aquí Vienen pastores Contra ella Vienen con sus rebaños Junto a ella Plantarán sus Sus tiendas alrededor Cada uno Apacentará En su lugar Viene un sistema Donde dirá Esta es mi parte Esta es la parte de ella Esta es la de él Esta es la de él Harán un mundo Denominacional ¿Dónde? En Jerusalén ¿Dónde? En donde debería Haber ellos Seguido con el avivamiento Ahora se va a decir Cada uno va a decir Este es mi lugar Este es mi tabernáculo Este es mi iglesia Se van a repartir La tierra En otras palabras Vienen pastores Que se van a repartir La gente Este pertenece A mi iglesia El de ella Pertenece a la tuya Y el de ella Oye hermano ¿Y tú qué haces aquí Si tú perteneces Al de ella? Poniéndoles fronteras A la novia Pero Josías dijo Ustedes no pertenecen Ni a mí Ustedes pertenecen A la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Que día Que nos toca vivir Dios lo bendiga Hermano Paucado Recién llega de Guayaquil Dios lo bendiga Aleluya Aleluya Entonces Observe aquí Observe el verso 3 Cuando vendrán Contra ella Vendrán pastores Y sus rebaños Junto a ella Y se plantarán Sus tiendas alrededor Cada uno Apacentará En su lugar Cada uno dirán Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mi frontera La de ella Desde la de otra Hay que respetar Las fronteras De cada uno Eso es profecía Nosotros no venimos Para repartirnos La novia de Cristo Estos son mis congregantes Los de ella Son los tuyos No, no, no No me pertenece A Jesucristo Josías hizo un pacto Del pueblo con Jehová No con él No para él De más chico Al más grande Observe Pero si ellos Rechazan eso Mire lo que vino Contra ellos Un sistema Ve No de Dios Pero un sistema De Babilonia Porque esos poderes Que vinieron contra ella Eran Babilonia Para hacer de Jerusalén Babilonia Apocalipsis 17 Entonces dice Anunciar guerra Contra ella ¿Por qué? Ahora guerra Porque Dios Detesta ese sistema Vamos a mostrar Ese sistema En el primer sello Este es el sistema Del anticristo No aceptaron El reino De la palabra De Dios Ahora viene El sistema Anticristo ¿Dónde? En Jerusalén El reino Del anticristo El reino De Babilonia Ahora va a establecerse Jeremías Que vio La vivamiendo También vio Ve El reino De Babilonia Estableciéndose La tierra Porque el mismo Mensaje Que produce Un abidamiento Para rapto También está El mismo Mensaje Para sacar 144 mil En la gran Tribulación Aleluya El que estaba En los días De Josías Esté en los días De Babilonia Entonces Dice aquí Anunciar guerra Contra ella Levantaos Y asaltémosla A mediodía Ahí de nosotros Que va cayendo Ya el día Era el atardecer Era el tiempo De la tarde El día Se está yendo Este es el mensaje De la tarde Aleluya Este es la tarde Entonces el día Va cayendo Que las sombras De la tarde Se han extendido Dios la extendió Un poquito Nada más Pero ya se está Yendo la tarde Llega la noche El reino De Babilonia El reino De las tinieblas Aleluya Entonces dice Levantaos Y asaltemos De noche Y destruyamos Sus palacios Tremendos logros Que tuvieron Pero ahora Va a ser atacado Porque así dijo Jehová De los ejércitos Porta de árboles Levanta Vallado Contra Jerusalén Que tremendo Porque Dijo Mientras tú vivas Josías La ira no viene Porque amaste La palabra de Dios Porque tu corazón Se retenerció Pero Josías Terminó Y la gente No entendió Que cuando se termina De este mundo Gente llame La palabra de Dios Gente que disfrute La palabra de Dios Ya no hay Quien detenga La ira Ya no hay Quien detenga La gran tribulación Ya no hay Quien detenga El reino Del anticristo Lo único Que lo detiene Es gente Como Josías Porque tú amas La palabra Porque tu corazón Se enternece A ese libro Que ha sido hallado Tú no verás El juicio Tú irás en paz La paz Se establecerá Mientras Mientras Tú estés En la tierra Pero cuando ya No está Josías Ya no hay Quien salve Jerusalén De la ira De Babilonia Del reino De Babilonia Que es lo que detiene La ira Uno que ame La palabra de Dios Aleluya Dios le tiene Respeto a ellos Eso impide La gran tribulación Estos desastres Estos poderes De muerte Cabalgando En forma De inundaciones En forma De sacudimientos En forma De destrozos Y todo ello Oh hermano Eso solo hablan Los que vienen Eso significa Que la tierra Está a punto Está a punto De quedarse Sin aquellos Que amen La palabra de Dios Aleluya Que día Que estamos viviendo Cuán importante No para los hombres No para la gente Pero para Dios El que controle El universo El que tiene Todos bajo su dominio El que no autoriza Un diablo Si el no quiere El Para el Hay una sola cosa Que es más grande Y lo dijo En los días De Josías En los días De la ira En los días Del juicio De Dios En los días Donde Babilonia Va a venir A reinar Es el día En el que vivimos Donde Babilonia Va a establecer Su reino La gran tribulación Tres años y medio En esos días Antes de esos días Hubo Un corazón De rey Uno Que no miró A su padre A su abuelo A su tío A su primo No miró A los demás Uno que miró A David Aleluya Uno Que miró Deuteronomio 17 Aleluya Uno Que hizo protagonista La palabra de Dios A eso Usted ha sido llamado Gloria al Señor Cuando usted camina Cuando usted camina Por esta tierra Amando la palabra De Dios Usted camina Deteniendo la ira Usted camina Traendo paz Hay del mundo Cuando salga La gente Que ama La palabra de Dios Hay del mundo Cuando salga Cuando salgan Los corazones Que tiemblan A la palabra Aleluya Observe Observe Isaías 66 Isaías 66 Isaías 66 Observe lo que dice aquí Isaías 66 Verso 1 De Isaías 66 Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra El estrado De mis pies ¿Dónde está la casa Que me veis De edificar? ¿Dónde está el lugar De mi reposo? ¿Qué casa me pueden hacer Ustedes? Escucha Mi mano hizo Todas estas cosas Y si todas estas cosas Fueron dice Jehová Yo le hice todo Pero O sea Nadie me puede dar nada Nadie me puede contener Nadie me puede dar Nadie me puede comprar Todo es mío Soy tan poderoso Y lo tengo todo Y nadie tiene nada Pero Miraré A aquel que es pobre Y humilde de espíritu Imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Pobre en eso No es rico Para razonar Para imaginarse No, no A él Que es pobre Y humilde de espíritu Y Que tiemble A mi palabra Todo es mío Nadie me importa Excepto aquel Que no se me escribe Mi palabra Aquel que tiemble A mi palabra A él miraré Nada más Respeta a Dios Es el entendimiento Con el que caminamos No hay nada bueno En mí Ah hermano Dios me vio Y me amó No hay nada bueno Una sola cosa Dice Dios Una sola cosa Que tiemble Mi palabra A los ojos Del mundo A los ojos De los gobiernos A los ojos De la gente A los ojos De la iglesia La palabra de Dios O esa actitud Tal vez significara Nada Pero un rey Dice Que caminó Agradando A la vista De Dios Aleluya Que agrada Dios Vemos los días De Josías Dios dijo Me agrada Porque amas Mi palabra Vemos los días De Jeremías Vemos los días De Isaías Vemos los días De Jesús Vemos los días De Josué Vemos los días De Moisés En Deuteronomio Una sola cosa Más grande Para Dios Su palabra Hay del mundo Hay de las ciudades Cuando salga un creyente Llame la palabra De Dios Ellos son los que Nada más detienen Detienen que el diablo Tome control Y si el diablo Toma control Es su especialidad Ser destructor Esto es su especialidad Arruinar todo Él piensa Que puede construir No puede Él piensa Que puede edificar No puede La Biblia Lo declara Abadón y Apoleón Y eso significa Destructor Aleluya Él no puede construir Pero Jesús dijo Yo edificaré Mi iglesia Y no la edificaré En un sistema humano La edificaré En mi palabra Sobre esta roca Sobre la revelación De su palabra Y esa iglesia No la edifico Para ser derrotada Las puertas del infierno No pueden prevalecer Contra ella Aleluya No porque son más fuertes No porque van al gimnasio Y tienen más músculos Porque el poder más grande Que destroza a Satanás Y sus demonios Es la palabra de Dios Y habita en el corazón De la iglesia de Jesucristo Entonces Jeremías 6 Dice así Jeremías 6 Dice así Verso 6 Estamos Porque así dijo Jehová de los ejércitos Corta el árbol Levanta el vallado Contra Jerusalén Esta es la ciudad Que ha de ser castigada Toda ella Ha de ser Llena de violencia ¿Por qué? Justo Acaban de tener Un avivamiento Justo después De que la tierra Haya un avivamiento Pueblos Tribus Lenguas Y naciones Es necesario Que profetices ¿Por qué? Eso va a detener La ira Justo después De ese avivamiento Palabra El castigo De las naciones La ira de Dios Sobre las naciones Pero antes de eso Hay un pueblo Que la palabra De Dios Es su avivamiento No hay otra cosa No hay otro logro No hay otra realidad Esa es la profecía Por toda la Biblia Por todo el mensaje Mire aquí Dice Como la fuente Verso 7 Como la fuente Nunca cesa Demanar sus aguas Así Ella nunca cesa Demanar su maldad ¿Cómo se volvió Tan malvada? Con un mensaje Como ese Con un libro Con un avivamiento ¿Cómo se volvió La tierra tan malvada? ¿Cómo se vuelve Tan malvada La tierra En la gran tribulación? ¿Qué pasó? Así ella nunca cesa Demanar su maldad Injusticia Y robo Se oye en ella Donde debería oírse Oh hermano La justicia del Señor Continuamente En mi presencia Enfermedad y herida Observe El verso 8 Este es Jeremías Jeremías le dice Y le diagnostica La ira de Dios Viene a ellos Y le dice ¿Por qué? Pero le dice Le dice ¿Cuál es la salida? Que este mundo Se diera vuelta Y empezar a traer La Biblia de regreso A darle importancia A dejar la hipocresía De jurar sobre la Biblia Y transgredirlo Observe aquí Dice la Biblia Verso 8 Corrígete Jerusalén Corrígete Jerusalén ¿En qué ha fallado? ¿Cuál es su error? ¿Cuál es la desgracia Más grande? Corrígete Jerusalén Para que no se aparte Mi alma de ti Para que no te convierta En desierto En tierra inhabitada Para que no pase Malaquías 4 1 Para que no sea Solo cenizas La tierra Para que no quede Ni rama Corrígete Así dijo Jehová De los ejércitos Del todo Rebuscarán Como vid El resto de Israel Vuelve tu mano Como vindimeador Entre los sermientos Van a saquearlo Van a hacerlo Una destrucción total Verso 10 Que día Que vive Jeremías Dice ¿A quién hablaré Y amonestaré Para que oigan? La gente ya no quiere Oír la amonestación Del que tiene el libro Del que tiene el mensaje Del que debería ser sacerdote Pero pasó a ser profeta A las naciones ¿Por qué va a ser destruido El mundo? Dice ¿A quién amonestaré Para que oigan? Escuche He aquí Que sus oídos Son incircuncisos Escuche No pueden escuchar He aquí He aquí He aquí Que la palabra de Jehová Les es cosa vergonzosa No la aman ¿Por qué va a ser destruido El mundo? El mundo de Jerusalén El mundo de Judá Por Babilonia ¿Por qué es entregada A Babilonia Jerusalén a Babilonia? ¿Por qué es destruido El reino De la gloriosa Jerusalén? El reino Que se le entregó A los reyes de Judá ¿Por qué va a ser destruido? ¿Por qué vienen sus juicios? ¿Por qué? La palabra de Jehová Les es cosa vergonzosa Observe hermano A la gente que se llama Del mensaje La Jerusalén Hoy día No es denominación No es mundo político Jerusalén hoy día La Judá de hoy día La gente del mensaje Es inevitable El juicio a las naciones El único Que tiene posibilidad Al libro Allá era Jerusalén Porque a ellos Vino el libro En su día El único Que tiene posibilidad De este libro Es la gente Del mensaje La gente Que vio el abrir De los siete sellos La gente Que oyó Los siete truenos Pero no la aman Les da vergüenza Hablar de la palabra De Dios Pero no les da vergüenza Hablar de su tabernáculo De su predicador De su reino Pero la palabra De Dios Llega a ser una vergüenza ¿Quién logró Que les dé vergüenza La palabra de Dios? ¿Quién logró Que la palabra de Dios Les dé vergüenza? ¿Quién logró Que pierdan el amor A qué? Dios reclama En esa hora Serás aniquilada Serás destruida Vienen pastores Contra ti Vienen juicios Contra ti ¿Por qué? Solo por una cosa Solo por una cosa Les da vergüenza La palabra de Dios Y no la aman Eso Eso Abrió puerta Al reino De Babilonia En Jerusalén Por eso El reino De Babilonia Viene a Jerusalén Miremos Miremos el mensaje Si dicen O no lo mismo La idea de Smith El libro De las siete edades De la iglesia Y en la edad Esmirna El párrafo 191 Dice aquí El que tiene oído La edad Esmirna Párrafo 191 El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice a las iglesias De cada edad Apocalipsis 2 y 3 A cada edad El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias En cada edad Fue el mismo clamor Oiga lo que el Espíritu Dice Si usted es cristiano Observe Si usted es cristiano Volverá a lo que el Espíritu Está enseñando Eso es Que La palabra De esta Edad Lo tiene Lo tiene Si usted es cristiano Si usted es cristiano Dice Usted volverá a lo que el Espíritu Está enseñando Eso es la palabra De esta edad Cada mensajero A cada edad Predicará Esa palabra Cada avivamiento Como el día de Josías Cada avivamiento Fresco y verdadero Será porque los hombres Han vuelto a que A la palabra Para su edad Queremos avivamiento Avivamiento Y soltamos la palabra De Dios Nunca va a haber avivamiento El avivamiento Es la consecuencia De que la gente Volvió a la palabra De Dios Para su edad Eso produce vida Que produce eso Vida Que hace eso El avivamiento Saca la basura Limpia la vida De la gente Entonces El clamor De cada edad Es la reprensión De cada edad Yo reprendía Y dice El clamor de Dios Era Han dejado La palabra De Dios En cada edad Dice Solo había un clamor No Los clamores No, no, no El clamor Solo un clamor Que es lo que Les reclamaba Dice en cada edad Solo les reclamaba Una cosa Han dejado La palabra De Dios Era la reprensión Arrepiéntanse Y vuelvan ¿A dónde? A la palabra Por eso la gente Dice yo me he arrepentido He recibido a Cristo Y no he vuelto La palabra de Dios Mentira que se arrepintió Que se ha vuelto Miembro de iglesia Es otra cosa Pero el arrepentimiento Con Dios La evidencia Es que la persona Regresó a la palabra De Dios Han dejado La palabra de Dios Arrepiéntanse Y vuelvan A la palabra Desde el primer libro Desde el primer libro De la Biblia ¿Cuál es? Hay una sola razón Por la que Dios Se disgusta Dejar la palabra Porque si usted Deja la palabra De Dios De ahí en adelante Ya nada Le saldrá bien En la fe Puede que le salga bien En los negocios De esta tierra Pero no es la fe No agradará No podrá agradar A Dios Entonces dice Hay una sola razón Por la cual Dios Se disgusta Dejar la palabra Y hay un solo remedio Hay un solo remedio Para obtener de nuevo Su favor Hay un remedio Volver a la palabra Aleluya ¿Te da cuenta? O sea No es Si nos parece No es Si se nos antoja Establecer En la gente O sea Mi hermano Nosotros seamos una iglesia A ver Seamos una iglesia Que tengamos estas reglas La santa iglesia El santo tabernáculo Fulano de tal Estas son sus reglas Sus estatutos Sus normas Así nos conducimos aquí Porque somos soberanos Y estas son estas reglas Esa no es la salida Solo hay una Una sola cosa Que Dios molesta Y hay una sola cosa Que Dios le agrada Entonces si Volvió a la palabra Dios se agradó Entonces Hay un solo remedio Y hay un solo remedio Para obtener de nuevo Su favor Volver a la palabra Y si usted Si miente verdadera Estoy en el 193 Si usted Si miente verdadera Si es en verdad Bautizado con el Espíritu Santo Usted Estimará Su palabra La palabra de Dios Más que su alimento físico Uy necesito una camisa No pero más Imprescindible que eso Será la palabra de Dios Para usted Si es nacido de nuevo Si es Gente con el Espíritu Santo Si no no Dios dice Y anhelará vivir Por toda palabra Que salió de la boca de Dios Con razón Jeremías está en la hora Donde el juicio está a punto De vivir Venir Jeremías le dice Sus oídos Son incircuncisos Ya no pueden escuchar Aquí que la palabra De Jehová No otra cosa La palabra de Jehová Les es cosa vergonzosa No la aman Por tanto Por eso Porque Porque les avergüenza La palabra de Dios Y no la aman No les avergüenza A la gente Su inmoralidad La exhiben Hacen marchas Hacen protestas Hacen pancartas No les da vergüenza Su inmundicia Ellos sienten orgullosos De ser Los que la Biblia Condena ¿Cuánto debería ser El cristiano Un paralelo con ello? ¿Ve? Como deberíamos estar Oh hermano Tanto, tantas gracias Por tener el privilegio De recibir Lo más grande Del universo No lo más grande De Perú No lo más grande De Ecuador No lo más grande De Sudamérica No lo más grande De cualquier continente Lo más grande De todo el universo La palabra de Dios Lo que a Dios le agrada Observe Por tantas Por no amar La palabra de Dios Es la Biblia Y vimos el mensaje ¿Se da cuenta? Oh hermano La gente quiere agradar a Dios Hay mucha gente Que si quiere honrar a Dios Hay mucha gente Que si quiere obedecer a Dios Hay mucha gente Que si quiere tener resultados Con Dios Pero no saben cómo Pero usted no tiene excusa Estamos mostrando En la Biblia El cómo Cómo obtener de nuevo El favor de Dios Si fuéramos pentecostales Nos mandaran a orar Y a ayunar Y a vigilar O si fuéramos De la doctrina De la prosperidad Nos mandaran A comprar agua bendita O traer Tres, cuatro prendas En cada culto Y pactos y promesas Y tuviéramos Traer un montón de dinero Para el predicador Pensando que eso Nos va a dar favor Con Dios Pero si recibimos Un verdadero mensaje Como el de Jeremías Nos va a enseñar La verdad Nos va a enseñar Lo que realmente A Dios le agrada Entonces por cuanto Les avergüenza La palabra de Dios Y no aman La palabra de Dios Eso es lo que usted Tiene que vigilar Ama la palabra de Dios Piénselo Mucha gente sabe Sabe de sus sistemas Sabe que sus sistemas Están mal Sabe que la palabra de Dios No es honrada Pero no tienen Les avergüenza No tiene la valentía Para protestar No tiene la valentía Para defender la palabra De Dios Se quedan callados Como la otra Solamente apliquen Su alma justa Por lo tanto Por lo tanto Por eso Por eso Eso es tan malvado No amar la palabra De Dios es la desgracia Que va a destruir Este mundo No amar la palabra La palabra de Dios Le abre puerta Al anticristo Al reino de Satanás Al reino de Babilonia Una cosa Le da puerta abierta Al diablo Avergonzarse De la palabra de Dios Y no amarla Eso traerá Es en el reino De Babilonia En Jerusalén Nabucodonosor En Jerusalén Es colocado Porque la gente Decidió no amar La palabra de Dios Pero mientras En la tierra Había uno Como Josías Que amaba La palabra de Dios Nabucodonosor Tenía que mantenerse Lejos de Jerusalén Aleluya Él no podía acercarse A Jerusalén No porque Jerusalén Sea poderosa No porque se vistan bien No porque era próspera Porque había alguien Que amaba La palabra de Dios La palabra de Dios Es un poder Más grande Que la bomba atómica Más grande Que el poder Que tiene Rusia Más grande Que el poder Que tiene Estados Unidos Aleluya Impide el reino Del anticristo Impide el reino De Satanás Impide el reino De la maldad El reino De la muerte El reino De la enfermedad El reino De las tinieblas El amor Por la palabra De Dios Aleluya El anticristo Ha salido El poder Del enemigo Ha venido De escena Ese es el primer sello Lo que leímos En primera de Juan Vamos a mostrar eso En el primer sello Pero también Hay alguien Que impide Pablo miró Dijo No se manifiesta Porque hay alguien Que impide Puede leerte Esa la licencia Y luego regresamos Aquí a Jeremías Segunda Tres Almanacenso Capítulo 2 Pero con respecto Segunda Tres Alonicenses Capítulo 2 Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente De nuestro modo De pensar Ni os controvéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca El fin del mundo Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Ese día no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifiesta El hombre del pecado El fin del mundo Viene Cuando viene la apostasía El hombre del pecado La bestia El espíritu anticristo Se encarna Y llega a ser la bestia Entonces dice Cuando eso venga El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios Y el único Dios Que existe Es la palabra Vimos eso Dice O es objeto de culto Escuche Tanto que se siente En el templo de Dios Jerusalén Como Dios Haciéndose pasar por Dios Escuche esto No se acordáis Que cuando yo estaba Todavía con vosotros Decía esto Dice Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene Eso va a manifestarse Para que la venida De Jesús Se complete Pero dice Pero hay algo Que lo detiene A ese diablo Hay algo que lo detiene Que lo detenía A Nabucodonosor Que lo detenía A Babilonia Le dijo Por cuanto te humillaste En mi palabra Va a haber paz En tus días El juicio era Que venga antes Tal vez este mundo Ya no estaría Que lo detiene Que los remotos No sean completos Que detiene Porque igual Malos son Igual pueden jalar El gatillo Igual pueden destruir La tierra Si es su naturaleza Que lo detiene Josías Que lo detiene Rey y sacerdotes Apocalipsis 5 Nos has hecho Rey y sacerdotes Gente redimida Que ¿Cuál es la característica? No les avergüenza La palabra de Dios Y la aman Eso detiene La ira de Dios Eso detiene A este hombre de pecado Eso detiene El reino de Babilonia Pero dice Dice Pablo ¿Ve? A fin de que A su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Solo Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que Él sea quitado De en medio Solo hay alguien Que lo detiene En cada edad El Espíritu Santo Venía y traía Su palabra a la gente Los que lo temían Y lo amaban Eso detenía La ira de Dios Entonces dice Ahí al presente Alguien lo detiene ¿Qué lo detiene? Y a Josías Un reino Que amaba La palabra de Dios Un reino Que puso en protagonismo Deuteronomio 17 Entonces aquí hay alguien Que lo detiene Y cuando eso es quitado Observe Cuando eso es quitado Hasta que Él a su vez Es el que detiene Se ha quitado De en medio Y cuando sea quitado De en medio Entonces se manifestará Aquel iniquo ¿Cuándo es eso? Jeremías 6 Cuando es quitado De la gente El no avergonzarse De la palabra de Dios Cuando es quitado De la gente El amor A la palabra de Dios Ya no detiene Al rey de Babilonia Pablo miró La Biblia Y vio el plan Por eso en esta hora Cuán importante es Gente que ame La palabra de Dios Ellos detienen La ira Tal vez debiera haber Más sequías En algunos lugares Más inundaciones Más sacudimientos Más plagas Pero si alguien Logra amar La palabra de Dios Y no avergonzarse De la palabra de Dios Y hacerla protagonista Oh Dios Ahí de esa ciudad Ahí del mundo Cuando ellos Sean quitados Ya no detendrán A este iniquo Ya no detendrán A este anticristo Porque anticristo Significa contra Jesucristo Anticristo Es antipalabra Un espíritu Antipalabra Por eso dijo El profeta ¿Por qué? Porque aquí hay un espíritu Cuando Israel fue invadido En Jeremías 6 Con esa unción ¿Ve? Que no tenían amor Por la palabra de Dios Los puso a ellos Contra la palabra de Dios Para que el reino De Satanás Sea visible Primero tiene que ser Invisible ¿Cuál es el reino De Satanás En una persona? Primero tiene que ser Invisible Después será visible ¿Cuál es el reino De Satanás? Vergüenza por la palabra De Dios ¿Cuál es el reino De Satanás? Falta de amor A la palabra de Dios Aleluya Esa es la Biblia Es tan grande Esa desgracia Que ya no hay Quien detenga Aquel iniquo No hay quien detenga Aquel diablo Por eso Dios A usted le va a dar La oportunidad De ver la palabra De ser impactado Por la palabra Y luego de tener Obstáculos De tener oposición De tener dificultades ¿Para qué? Para probarle A ese diablo Que en su corazón Usted no aceptó Perder amor Por la palabra de Dios Aleluya Eso impedirá Que su tierra Que su tierra Sea conquistada Por Babilonia Babilonia No se puede acercar A una tierra Donde el que vive Ama Ama la palabra De Dios Los secretos De rapto Los secretos De la victoria Los secretos Del poder Esa iglesia Que volverá Como el libro De los hechos Esa iglesia Que volverá Como el libro De Joel Yo restauraré Dijo el Señor Yo restauraré El poder Las siete que dejas El amor Por la palabra De Dios Aleluya Vemos estas cosas Operando acá Entonces Podemos ver Lo que dice aquí Volvemos al verso 10 Bueno vamos a detenernos Vamos a ver acá Ya no dio tiempo Para ir al hermano Del primer sello Si hay un mañana Si no usted Tiene que irse En la palabra Y sumergirse Muy adentro Pero observe aquí El verso 10 Decía ¿A quién amonestaré? En esa hora Para que oigan En esa hora He aquí que sus oídos Son incircuncisos ¿A qué? No a lo dicho de la gente Solo una cosa La palabra de Dios Y no pueden escuchar He aquí que la palabra De Jehová Les es cosa vergonzosa Y no la aman Por tanto Por eso Por tanto Porque no aman La palabra Que tremendo Oh hermano El logro más grande Deja que se establezca Amor a la palabra De Dios En un hombre En una mujer Que tierra más gloriosa Se volverá esa vida Oh hermano Son gente que camina En la tierra Dios los mira Y se agrada de ellos Dios Dios no se va a agradar De usted Por pertenecer a una iglesia Por ir a los cultos Dios se va a agradar De usted Que decida Voy a conocerte Señor Por tu palabra De día y de noche Yo voy a traer la copia De toda la palabra Y voy a meditar El resto de mi día En tu palabra Hasta Que el amor A tu palabra Tome lugar En mi corazón Donde usted vaya La gente no sabe Cuanta bendición Usted puede ser Cuanta bendición Usted puede ser Eso no es amuleto De buena suerte No, no, no Es el real poder Real bendición Donde se establece El poder No en objetos De metal Donde se almacena Poder De átomos De uranio No, no, no El poder Almacenado En un corazón De un pueblo En un corazón De un reino En un corazón De hijos e hijas De Dios Ahí Un poder más grande Que el poder atómico No un poder Que destruye No un poder de muerte Pero un poder de vida Aleluya Gloria al Señor Vamos a detenernos ahí Continuamos Dios permite Pongámonos de pie Pongámonos de pie Porque si no Todavía es viernes Aleluya Podemos ver Cuando Dios ve Actitud correcta Esfuerzo Determinación Fe Él puede abrir Nuestros ojos A verdades Que si lo tomamos Y operamos con ellas Nuestra tierra No va a ser la misma Aleluya Porque no aman La palabra de Dios ¿Qué va a pasar? Por eso cuando usted Mira con ojos De la palabra No con sus ojos Pero usted mira Por la palabra Usted entiende Cuando la gente No ama la palabra De Dios Usted sabe Que es La desgracia Y la ruina Es terrible Por cuanto No hay amor Por la palabra De Dios Dice Por tanto Por tanto Porque les avergüenza Y no aman La palabra de Dios Y por tanto Estoy lleno De la ira De la ira De Jehová Porque el que activa La ira De Dios Que activa La ira De Dios Avergonzarse De la palabra De Dios Dejar Dejar de amar La palabra De Dios A perder Amor A la palabra De Dios Por tanto Estoy lleno De la ira De Jehová Estoy cansado De contenerme Ya no más Me detengo Saco Aos Josías Cuando Dios Ve eso Estableciéndose En este mundo Para que el juicio Venga La gente Tiene que perder Amor A la palabra De Dios La gente Tiene que perder Interés A ella Protagonismo No puede venir El juicio De otra manera Porque es la misma Babilonia El Dios Que salvó De una manera No puede salvar Diferente Para salvar Allá A Josías Fue amor A la palabra De Dios Para salvar Al ladrón En la cruz Todos le insultaban A la palabra La palabra En cuerpo De carne Azotada La palabra En cuerpo De carne Burlada Oh Dice La ira De Dios Estaba a punto De desatarse Nadie Decía nada A favor De él Oh Hermano Hasta la droga En la cruz Se burló Pero ahí Estaba otro Bajó Amo A la palabra De Dios Y dijo Cállate Nosotros Nosotros merecemos Juicio Él no Por cuanto Defendió La palabra De Dios Habló Bien De la Palabra De Dios En esa Hora Difícil Amor Bajó A su Corazón Amor Divino Porque Amor Divino Ama La palabra De Dios Amor Filio No puede Amor Filio No puede Entonces El joven El ladrón En la cruz Amó A Jesús Y dijo Señor Guárdate De mí Jesús Dijo Por cuanto Has hecho Eso Estarás Conmigo En el Paraíso Que lo Salvó Dándose Burlan Basta De burlas A él Basta De insultos A él Cuando usted Hoy Hoy La misma Palabra Solo que No tiene Carne Lo ve En forma De letra Esa Misma Palabra Usted Lo ve Menospreciada La gente Habla De todo Hablan Sus pensamientos Hablan Sus ideas A veces Toman Un poquito Y lo Mezclan Y nadie Dice Nada Pero puede Haber Por ahí Algún Ladrón En la Cruz Que se Arme De valor Que pierda El miedo Y defienda La palabra De Dios Eso Te hace Entrar Al Paraíso Perder Amor A la Palabra De Dios Es tan Grande La desgracia Estoy Cansado De Contenerme La Derramaré Sobre Los niños En la Calle Sobre La Reunión De Los jóvenes Igualmente Porque Será Preso Tanto El Marido Como La Mujer Tanto El Viejo Como Es Muy Anciano Sus casas De la Traspasada Sus heredades El caos Viene La Desgracia Viene Sabe Por qué Porque no Tuvieron Amor Por la Verdad Romanos 1 De Salones En 6 Por cuanto No amaron La verdad Viene Un espíritu De Rom El reino Del anticristo Bueno Vamos a orar Que Dios Lo bendiga Vamos a orar Padre Celestial Agradecemos Esta hora Que nos permite Vivir A mirar Señor En tu palabra Las cosas Señor Que seguro Son poderosas Y llevarán Un pueblo En el rapto Que la asimilemos La recibamos No es nada Mágico Tus leyes Son eternas Y funcionan Señor Son leyes De vida Solamente Que tienen Que ser Señor Recibidas Donde funcionan Y eso es El corazón De tu pueblo El corazón De tus hijos Que ahí Señor Donde Josías Dios De la bienvenida A tu palabra Ahí De la bienvenida Hoy Cada uno De tus hijos Señor Y el resultado Que glorioso Un caminar Contigo Como Enoch Donde tú Mires Y te agradas Te agradaste De Josías No por Su estatura No por Su físico No por Su posición Económica No por Su importancia De puesto De oficio Que desenvolvía Pero porque En su corazón Dio la bienvenida Al libro Dio la bienvenida A tu palabra Dios todopoderoso Oh que la gente Anele lo mismo Y haga lo mismo Esta noche Donde estén Donde tu palabra vaya Oh padre Que sus corazones Sean abiertos Hacia tu palabra En un amor Que nunca han tenido Que amen tu palabra Como nunca Han amado Algo Señor Entonces Oh que realidad Gloriosa va a tomar Lugar Gracias por este momento Gracias por todo Señor A ti nos encomendamos Sigue bendiciendo La fe de cada uno De tus hijos Glorificate Señor Una vez más Antes del rapto Antes de la tribulación Antes del fin De este sistema De cosas Glorifica tu palabra En tu novia Señor Y te agradecemos Por todo Porque veemos Por tu palabra Que así será Señor Gracias por ello En el nombre de Jesús Amén Yo lo bendigo Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video